Rusia en las últimas horas le plantó cara a los países inamistosos y vuelve a reiterar que no va a echar para atrás su decisión ante las sanciones y sanciones impuestas por Occidente por su invasión a Ucrania. En contexto, Rusia ha dicho que no le va a dar o no le va a entregar al gratín ese gas natural a los europeos en caso de que no le paguen en la moneda rusa, según lo está informando la agencia de noticias Reuters. Mensaje que llega después de que ENI, que es el instrumento financiero de la política europea de la vecindad, esta mañana subrayó su negativa a no pagar el gas ruso en rubros. El consejero delegado Claudio Descalzi ha subrayado que los contratos están en euros y habría que modificarlos para cambiar las condiciones, según lo está informando el portal Negocios TV. Así también han apuntado que Europa no dispone de recursos energéticos propios y no tiene suficiente capacidad de regasificación del GNL para satisfacer lo que es la demanda. La postura de la ENI se produce después de que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó al gobierno, al barco central y a Gazprom, aplicar antes del 31 de marzo las disposiciones que prevén el uso del rubro para los pagos de los suministros de gas a los países hostiles que han adoptado las sanciones en contra de Rusia por la guerra en Ucrania. Y en las últimas horas, tras las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde tilda a Vladimir Putin, que es un criminal de guerra, además de tildarlo de un carnicero y que no debería de seguir en el poder en el Kremlin, ha tenido su respuesta por parte de Rusia. Recientemente, el portavoz de Rusia, Dmitry Peskov, ha dicho que emprender una guerra o una invasión contra Ucrania es algo que no le compete decidir a Joe Biden, sino que es el mismo pueblo de Rusia el que tiene que definir estos acontecimientos. De igual forma, el portavoz Dmitry Peskov ha dicho que el presidente de Estados Unidos está débil, enfermo y que es infeliz. Fue lo que dijo el portavoz de Rusia hace pocas horas. Y atención porque el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha impuesto condiciones para que haya un cese al fuego de Rusia en Ucrania en la guerra que ya completan 33 días, y que ha dicho que Rusia debe mantener la certeza de que Ucrania no se sigue asociando militarmente con la OTAN en el este del país. Antes de las conversaciones, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en una videollamada que estaba dispuesto a discutir el estatus de la región oriental del Donbass, la neutralidad de Ucrania y las garantías de seguridad. Este punto, el de las garantías de seguridad para Ucrania, y ya que dicen que esto es para ellos, entonces también para ellos, este punto de las negociaciones es comprensible para mí y se está discutiendo. En el sentido militar, porque esto supone una amenaza físico-militar para Rusia, y además que agrega que Ucrania debe dejar de ser un país constantemente militarizado en el despliegue de armas para atentar contra la Federación de Rusia, y que Ucrania deje de hacer esfuerzos para fomentar las prácticas neonazis. Asimismo, habló de la desnazificación y desmilitarización de Ucrania, que sería un complemento oficial de los acuerdos a los que Rusia intentará llegar con Ucrania en la guerra que lleva 33 días. El presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó el domingo a las unidades de la Guardia Nacional que participan en lo que él llama operaciones especiales en Ucrania. El Kremlin ha dicho que ahora se centrará en arrebatar la totalidad de la región oriental del Donbass, parcialmente controlada por los separatistas respaldados por Rusia desde 2014. En breve más información aquí en Noticias de Última Hora. Somos tu canal informativo.